OpenBravo busca ganar mercado en nuestro país, para ello requiere de la colaboración de canales orientados a servicios. Al ser una plataforma de gestión de recursos empresariales, ERP, basada en código abierto, acerca de una solución altamente flexible orientada a la pequeña y mediana empresa local. Nosotros ofrecemos a vuestros distribuidores básicamente una gran oportunidad de negocio. Esta oportunidad de negocio es alrededor de hacer servicios, alrededor de ERP, en particular OpenBravo, y esta oportunidad de negocio con OpenBravo es única porque nosotros ofrecemos a los distribuidores una estrategia de canal 100% alrededor del distribuidor. En particular, esto se desarrolla con tres privades principales. Uno, sustentabilidad de su negocio. Dos, respeto por su negocio, porque no competimos para nada de ellos. Y tres, Empowerment. Nos damos todas las herramientas para que sean importantes dentro de este ecosistema OpenBravo. Todo esto se traduce en un programa de partners, el cual tiene una estructura con unos servicios de canal para ayudar a desarrollar su negocio, con soporte, con formación, con oportunidades de negocio y una colaboración estrecha con nosotros. Y todo esto se traduce en varios proyectos anuales sobre los cuales pueden sacar un porcentaje importante en producto y en servicios. Al final, un margen, el mejor margen posible alrededor de los proyectos de servicios de ERP. El canal puede complementar y capitalizar dicha tecnología a través de servicios. Para consolidar su oferta, la firma realiza diferentes seminales virtuales con los canales para mostrar los beneficios de la aplicación de cara al usuario final. La oferta se compone por dos versiones de la plataforma. En primera instancia, una gratuita y otra que conlleva un costo por funciones exclusivas y soporte. Nosotros tenemos en el programa de partners dos opciones. Por un lado, el partenariado certificado y por otro, el partenariado goal. Para ambos, el perfil es similar. Si bien para certificado lo que se requiere es haber pasado unas certificaciones tanto funcionables como técnicas y comprometerse a una cantidad de negocio. Y en cambio, con el goal, es algo similar, pero con un compromiso mayor, tanto en certificación como en cantidad de negocio. Asimismo, los servicios de soporte que nosotros damos a ese partner, a ese distribuidor, son también mayores en el caso goal que en el caso certify. Si alguien está preparado para hacer negocio alrededor de ERP y en particular Open Bravo, puede acceder a nosotros a través de nuestra web y pedir el partenariado, hacer o distribución certificado o goal. Si alguien no lo tiene aún claro, pero se está planteando esta opción, también tenemos una opción que se llama afiullación, afiullet en inglés, y es una opción más pequeña o más inmediata para empezar una relación con nosotros que puede facilitar el camino para llegar a ser partner posteriormente.